. Signo de exclamación abierta ahora. Acción inesperada de AMLO con Felipe Calderón. Sobornos 10 millones. Felipe Calderón, investigado por corrupción en Brasil. . Indigna a AMLO la corrupción e impunidad de Felipe Calderón. Fox, Calderón y EPN, impunes por corrupción, y no hay reserva caso de Brett. La investigación de la justicia brasileña en la trama de corrupción de la constructora Odebrecht. . Salpicó al expresidente de México, Felipe Calderón, quien podría estar en la lista junto a otros políticos de América Latina y África que presuntamente recibieron sobornos a cambio de otorgar contratos millonarios. . . La investigación de la justicia brasileña en la trama de corrupción de la constructora Odebrecht. . Salpicó al expresidente de México, Felipe Calderón. . . ¿Quién podría estar en la lista junto a otros políticos de América Latina y África que presuntamente recibieron sobornos a cambio de otorgar contratos millonarios? . . Una de las evidencias que involucra a Felipe Calderón en el caso Lava Jato. . Está sustentada en un correo electrónico entre los ejecutivos de Odebrecht. . . Roberto Prisco Ramos y Alexandro Alentar. . . Quienes fueron los encargados de gestionar una reunión entre el expresidente mexicano y el entonces presidente de Brasil. . Luis Inacio Lula da Silva, como parte de su estrategia para hacer negocios en Pemex. . . De acuerdo con una investigación de los periodistas Raúl Olmos y Daniel Lizarraga en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. . De manera textual, esta fue la mención a Felipe Calderón en el correo electrónico entre Prisco y Alencar, querido tricolor. . Necesito tu ayuda con respecto a este tema, hacer un esfuerzo para que LILS acepte una invitación especial de Calderón de ir a México a principios de febrero. . . Cuando puedas, me llamas, para hablar al respecto. . Abrazo. La empresa extranjera necesitaba 66 mil barriles diarios de gas etano a un costo bajo para suministrar a una planta de polietileno que se construiría en Coatzacoalcos, Veracruz y así obtener ventas por 2 mil millones de dólares anuales. . 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 El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, criticó que el expresidente Felipe Calderón aún no se ha investigado tras presuntamente recibir sobornos por más de 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de contrato durante su gobierno. . . Frente a la planta construida por la empresa brasileña en Veracruz. AMLO explicó en un video que actualmente en varias partes del mundo hay expresidentes, como el de Perú, Alejandro Toledo. Y funcionarios a los que se les investiga por escándalos de corrupción. Sin embargo los políticos de México relacionados con este tema, entre ellos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, gozan de impunidad. Esta planta se inició cuando Felipe Calderón estaba usurpando la presidencia de la República. Felipe Calderón le otorgó a Odebrecht un contrato para abastecer a esta planta de polietileno, abastecer de la materia prima para hacer el polietileno, el gas etano. ¿Saben qué es lo peor? No solo los sobornos, lo peor es la impunidad, porque en los países a los que hice referencia se está juzgando a los responsables. López Obrador indicó también que en México, la empresa Odebrecht no solo recibió contratos, también fue favorecida con créditos otorgados por los gobiernos emanados del PRI y del PAN. Pese a esta situación, AMLO denunció que nadie será juzgado, pues existe una reserva para que nadie consulte la información relacionada a los sobornos durante cinco años. ¿Qué es lo peor? Al final, AMLO aclaró que de ganar la presidencia de México no permitirá actos de corrupción como el de Odebrecht en México, pues aseguró que él no es igual a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Afortunadamente faltan 15 meses y va a haber un cambio verdadero en México, se va a terminar con la corrupción y todas estas cosas van a pasar al anecdotario, al basurero de la historia. No vamos a permitir nunca más el tráfico de influencias, no se van a permitir sobornos y vamos a acabar con la corrupción. Los sobornos que otorgó Odebrecht en México fueron por 10,5 millones de dólares, entregados en dos momentos. 4,5 millones de dólares durante el gobierno de Felipe Calderón y 6 millones de dólares en el sexenio de Enrique Peña Nieto, según los testimonios de algunos ejecutivos de Odebrecht obtenidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, aprobó que la Procuraduría General de la República, PGR, reserve todos los datos de la averiguación previa que integra por el caso de corrupción Odebrecht. En el que se presume están involucrados los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, además del actual mandatario Enrique Peña Nieto. Con cinco votos a favor y dos votos en contra, el Pleno del INAI tomó la decisión de no revelar la información con la que cuenta la PGR por tratarse de una investigación que se encuentra en una fase de integración, lo cual de darse a conocer entorpecería la persecución de los delitos por parte del Ministerio Público. En teoría, la PGR lleva a cabo una investigación tras la revelación de que la empresa brasileña Odebrecht pagó sobornos en diferentes países, entre ellos México, con el fin de obtener contratos. Este acompañamiento fue realizado a través de tres transferencias de uno. 5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, relacionada con el extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien en ese entonces fungía como vinculador internacional en la campaña de Peña Nieto. Ya hemos tenido conversaciones con el gobierno de México, no solo con el presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección a la que quieren ir es muy coherente con la campaña, fue una de las frases que se les escuchó decir a Fadigas en la charla con los inversionistas. ¡Gracias! ¡Gracias!